José Carlos Álvarez de Ron de Canal 12, Chino, ¿cómo te va? Antes que nada, consultarte, ya es semana de partido, ya el tiempo ha pasado. ¿Cómo está la selección y cómo te sentís vos, sabiendo que viene tu sueño, debutar en un campeonato del mundo? Bueno, buenas noches para todos. Sí, la verdad que se vienen unos días muy lindos por delante, uno ya lo está viviendo y nada, nos venimos preparando de una gran manera, hemos trabajado muy bien en Abu Dhabi, ahora llegamos acá a Doha y la verdad que el grupo está muy bien, trabajando de una gran manera y nada, con ansias para ese debut. Sergio, acá, acá Diego Muñoz para ESPN, estamos en vivo. ¿Alguna vez Jorge Valdano dijo que Iker Casillas tenía la virtud de hacerlo extraordinario todos los días? Y si nos remitimos a tu etapa nacional, buena parte de esa frase aplica. ¿En el Mundial pasa algo similar? ¿Son cristiano? ¿Hay que estar extraordinario todos los días? Sí, uno sabe que en este puesto no se tiene que relajar ni siquiera un segundo. Obviamente que a nivel de esta competencia, a nivel de los rivales que tenemos, los jugadores que tenemos por delante, lo amerita aún más. Así que, obviamente concentrado y bueno, con las ganas que se tiene que trabajar día a día y preparándonos de gran manera, como lo dije anteriormente, la verdad que uno se siente muy bien. Sergio, por acá, Marcelo Jaira para Canal 10. En estos últimos Mundiales, desde Sudáfrica, la pelota ha sido un tema. ¿Cómo es esta, la Rilá? Y año a año viene mejorando para los pateadores, para los jugadores. Y obviamente que a nosotros se nos hace cada vez más difícil. Esta pelota es una pelota muy rápida, que con cancha mojada se hace muy complicada. Y bueno, estamos haciendo mucho hincapié en hacer remate para agarrar el timing y los tiempos de este balón. Uno está acostumbrado a trabajar con otra pelota en Uruguay. Así que estamos en proceso de adaptación. Martín Rodríguez para D-Sports. ¿Qué tan importante es para vos como arquero saber si está o no una referencia ofensiva del rival como Son? ¿Y qué tan importante es para vos como arquero saber cuáles serán tus compañeros en la saga? Y uno está preparado para todos, ¿no? No solo para Son. Sabe que en las selecciones están los mejores. Sin duda que Son a nivel mundial lo ha demostrado que está a un grandísimo nivel. Y uno lo está mirando ya desde hace tiempo. Entonces creo que obviamente estudiarlo, respetarlo, pero confiando en lo que hace uno. Y después con respecto a mis compañeros de saga, de defensa, cualquiera está a nivel de competencia. O sea que eso para mí no hay ningún problema. Todos estamos a muy buen nivel y preparándonos de gran manera para que le toque jugar, hacerlo de la mejor manera. ¿Qué tal? Sergio Gorsi aquí. Estoy aquí. ¿Cómo andás? Andá bien. Quería hacerte la pregunta de Son, pero ya veo que ya la contestaste. Por lo general, ¿es mejor o peor que un jugador de tanto nivel lo tengas? Es mejor que de repente algunos me dicen que capaz que no juega. Piensan que sí, pero capaz que no juega. ¿Vos cómo lo vivís? Y lo otro que te quiero preguntar, ¿qué sabemos de Sebastián Sosa con respecto a si han estado en contacto con él y cómo lo ves anímicamente? Bueno, con respecto a lo de Son, obviamente uno piensa que va a jugar. No me quita ni me preocupa mucho más porque seguramente si entra uno en su lugar lo haga también de buena manera. Pero nada, sí estudiando cada uno de los jugadores de ellos para, bueno, en el momento de tener esa instancia decisiva como son un mano a mano o un remate, sacar una ventaja. Después, por lo de Seba, obviamente fue un golpe muy duro para todo el grupo, tanto jugadores, cuerpo técnico, staff. Lamentamos mucho su pérdida. Y bueno, por suerte pudo viajar a despedir a su madre. Y hoy a mediodía estuve hablando con él ya para decirle un buen regreso, que acá lo estamos esperando con los brazos abiertos. Y nada, la verdad que a uno le duele que le pase a compañeros estas cosas, y más siendo un arquero, un compañero que está día a día conmigo. Entonces, obviamente que es un dolor muy grande. Pero nada, se hace lo mejor para él y su familia. Desde el fin, en el día de hoy he visto que había mucha diversión, muchos rizos, juegos, ㅋㅋㅋㅋ Are you interrupting meeding down in your name? Hu scenном, yo espero que no te guste clown, no te guste tantos. bueno, profesionalmente no hay duda de la calidad que hay pero obviamente que a la hora de trabajar el buen ambiente el buen clima influye mucho y este grupo lo tiene entonces eso se lo hace uno más llevadero en el día a día la verdad que han sido entrenamientos muy lindos, siempre con alegría pero a la hora de trabajar enfocado 100% en lo que uno tiene que hacer Sergio por aquí, Bruno Piñero de Radio Oriental de Montevideo recién hablabas de tus compañeros de Saga y la confianza que tenés en ellos y está muy bien, pero también hay una realidad algunos jugadores vienen de lesiones de inactividad, de poco fútbol todas estas situaciones que nos generan enormes dudas, por lo menos a nosotros, de lo que pueda pasar en el sector defensivo, cuánto han tenido que trabajar, no sólo en cancha sino trabajar desde lo anímico, lo emocional, desde las charlas para suplir esa falta de fútbol que pueden tener algunos jugadores y aquel tiempo de inactividad producto de las lesiones Sí, hemos tenido casos de jugadores que últimamente no han tenido los minutos que uno desea pero la verdad el momento que me tocó volver a la selección cuando estuve en el complejo celeste, ahora acá todos los jugadores han entrenado prácticamente y creo que se lo ves muy bien, con confianza y creo que eso es fundamental para para un grupo, para un tema defensivo de tener confianza en el que está al lado tuyo, en el que está atrás, respaldándote y creo que lo tenemos Últimas tres preguntas Sergio, por acá, buenas noches Gustavo Ricci de Radio Universal y de FM Voces ¿Cómo está manejando el plantel la ansiedad premundialista el tan mentado primer partido lo que eso significa, la importancia para el desarrollo del grupo? Bueno hablo personalmente uno lo viene manejando bien obviamente que sabe que se acerca un día quizás para uno soñado que lo ha deseado mucho pero pero nada a los jóvenes por suerte tenemos mucha gente de experiencia que nos da respaldo que nos da tranquilidad al momento de de bueno, entrenar de la charla del día a día preparándonos para para lo que se nos viene y nada sabemos que que es un día que se juegan muchas cosas por delante y uno tiene que estar la verdad que que 100% concentrado por más de que de que uno sienta esas ansias ese nerviosismo entonces creo que tenemos a favor de tener mucha gente con gran trayectoria y mundiales arriba Chino acá acá José Carlos ¿qué sería para Uruguay hacer un buen mundial y hasta dónde vos considerás soñás que puede llegar tu selección? a ver uno sueña y aspira a llegar a lo más lejos pero no hay que dejar de lado que tenemos que ir paso a paso es un grupo muy parejo donde cualquier equipo le puede ganar a cualquiera entonces uno no está mirando hacia adelante sino está mirando lo que lo que tiene más cercano que hoy en día es Corea y estamos enfocados en eso el día de mañana pasará a Corea y seguirá a Portugal y así y así iremos pero pero siempre con confianza porque tenemos un gran plantel Sergio terminaste en en seis de los ocho partidos que jugaste con Uruguay sin recibir goles jugaste contra selecciones subamericanas ¿qué cambia ahora contra rivales de otra de otros continentes contra rivales que juegan un mundial qué situaciones de juego pueden modificarse de una realidad que hasta ahora para vos es extraordinaria? Y obviamente que los jugadores que nos vamos a enfrentar hoy en día vienen de competencias muy diferentes a las que uno está acostumbrado en Sudamérica o en Centroamérica y bueno trabaja porque sabe que al momento de llegar momentos decisivos donde se ven los detalles sabe que estos jugadores tienen calidad que quizás uno no está acostumbrado en Uruguay en Sudamérica a reflejarlo entonces uno está preparado para para lo que son estos delanteros tuve suerte de tener un paso por Europa que creo que eso también me juega un poco a favor pero nada hay una diferencia yo creo que sí pero es mínima hay que hay que estar atento y concentrado para al momento de esos detalles sacar ventaja y que no te saque ventaja a vos la última entonces me parece simplemente que sentís cuando hablan de los favoritos para la copa y son muy poquitos los que manejan nuestro nombre que es lo que sentís vos la verdad no no les presto atención a ellos no les doy importancia yo confío en nuestro plantel y eso es lo que lo que a mí me importa y es lo que no le importa a los uruguayos cualquier uruguayo tiene el mismo pensamiento que tengo yo no tengo duda muchas gracias por todo nos vemos en dos días muchas gracias gracias